qué pasa lo siguiente me hace 55 y mira tú 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 por fin skin o que más a este skin lo usaré en concursos pues pero esa guapa y que tenemos a la de paz y yo no lo tengo a ver gente vamos a jugar te imaginas que todos ahora pero mira tiene una batería aquí dos pilas y ahora te imaginas que todo el mundo estará con esa esquina pero 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 será pero cuando lo ha hecho por 39 es un bot entonces no es no es por esto yo me han robado al bot me voy a reventar a todos chaval ya empezamos mal ya empezamos mal a cero de vida chaval sí venga vamos bien tú 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 no jueg pues así de fácil se gana una fútula partida gente un movimiento que van a escuchar sí pero así de fácil o o o o o o así de fácil se gana una fútula ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el de la VGX? ¿Cuántas copas tiene? Yo ya lo sé. 18.000. Bueno, 17.000. Pero antes tenía 18.000. Yo tenía 55XD. Eh, tú tenías una más, ¿eh? Sí, ya lo sé. Porque además me lo ha dicho antes. ¡Venga, vamos a jugar con las casquillas! ¡Madre mía, wey! Tu, 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 tu. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Pero, qué! ¿Qué pasa? Está la skin que lleva... Sí, yo no sé. ¿Qué es lo de oro? ¿Qué es lo de oro? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy grabando? ¡Ey! 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 ¡Pero, para tu casa, para tu casa, para tu casa! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Se fue, se fue! ¡Ey! Y lo matamos, gente. ¡Lol! ¡Pobrecito, se queda poca vida! Chaval, pero ¿cómo reivindan tanto? ¡Lol! ¡No, no llega la ulti! ¡Qué mal, eh! ¡Ay! ¡No, qué haces! Bueno, no pasa nada, güey. Y además tiene unas zapatillas verdes y todo aspecto guay. Y tiene esto... Venga, que hay que quedar bien en un medio, güey. Yo tengo 35 gemas, F. Yo tengo 55 y eran muchas. Por lo de pase, que me habían dado 20. Yo tenía 30 y algo y me habían dado 20. A mí ayer me dieron 20. A mí también ayer. Pero es que necesito ahora esa esquina, o sea, tío. Esa esquina será exclusiva. Sí, ¿y por qué pone el papelito? Entonces, que no va a salir más, ¿no? Que va a salir cada año. Ah, ok. Ok, ok. Entonces dirán... ¡Ay, qué haces tú! ¡Qué te mire esas jefas! Bueno, si ya se la van a comprar muchos... Muchos. De jugar, ¿qué? ¿Por qué? Venga. Mátalos, güey. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Oh! Es que eres malísimo, güey. Bueno, no, no eres malísimo. Solo que porque no lo has cogido antes. Ah, porque tenía poca vida. No pasó nada, güey. Bueno, ahora... Ahora, cuando acabe esta partida... No, me voy, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! Y este no tiene ninguna esquina. Ninguna esquina, ¿eh? Ninguna esquina, ¿eh? Güey, perro. Yo estoy jugando con Brock. ¡Eh! Y yo. Con el rapero. Rapero pinta el pelo. Rapero se pinta el pelo. Soy un rapero. Me pinto a veces el pelo. A veces. Me gusta el gadget del MRP. Bueno, gente. Vamos a cortar cuando acabe esta partida. ¡Eh! Que está ahí. Y se vea en el inmune un poquito, ¿eh? ¡Venga, rana! ¡Fuerzo! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué saco! Güey, qué... Me tengo que ir a comer. Así. No, justo se pone ese brogue tan guay. Cuando me tengo que ir a... ¡Cuánto menos! Bye, gente. Espero que les haya gustado el... Ya se ha hecho el vídeo. Sí. Ahora corto. Y... ¡Adiós! ¡Bruu!